En saludo al Día Internacional de la Mujer, se realizó la entrega de reconocimientos a féminas atletas, cronistas y docentes de Estelí. Vamos a proceder a hacerles ese reconocimiento en esta campaña Mujer Fuerza. Vamos a estar reconociéndole a las mujeres más destacadas, a las atletas más destacadas de Estelí, tanto el Instituto Nicaragüense de Deportes como la Alcaldía, en hacerles ese merecido reconocimiento por su labor. Este fue un momento muy especial para cada una de ellas. Parece bien porque así reconocemos a todas las mujeres, que nos esforzamos siempre para dar lo mejor de nosotros. Me siento agradecida primeramente con Dios y también con el gobierno municipal porque nos está tomando en cuenta a nosotras las mujeres, también a la disciplina del boxeo que siempre están ahí recordándonos. De esta manera, el gobierno de Nicaragua reconoce el aporte que realizan las féminas en diferentes sectores del municipio. En Noticias del Cierre, Tatiana Ruiz.